¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Game Center YGT Bien, pues en esta ocasión vamos a hacer la guía, el análisis de esta trotamundos forastero que se llama Willow Recuerden que a esta chica la podemos conseguir en la página de misión número 3 De estas nuevas misiones que están por ahí, la puerta hacia la oscuridad o el hotel embrujado como más coloquialmente se le conoce Es una trotamundos que se especializa en el daño con habilidades, aunque para ello pues hay que tener la vida muy muy bajita Por esa razón pues vamos a investigar aquí como le podemos hacer para sacarle el mayor provecho a esta espeluznante Iba a decir preciosa pero no, es una espeluznante trotamundos, ¿vale chicos? Bueno, entonces vamos a ver como se comporta en el campo de batalla, que equipo de héroe le viene mejor Y por ahí algunos otros tips que nos vienen bien al momento de utilizar a esta chicuela, ¿vale? Bueno, vamos entonces a descubrir cómo podemos hacer esto Antes de empezar, te recuerdo que publico videos nuevos y hago directo todos los días Asegura de estar suscrito y activar la campanita para más contenido Te invito a suscribirte a mis redes sociales y visitar mis listas de reproducción Que están especialmente ordenadas por contenido para tu comodidad Esto y más lo encontrarás en la descripción de este video Tu apoyo al canal es muy importante y puedes hacerlo fácilmente poniéndome como tu creador de contenido favorito en Fortnite Con el código Juan-Mesa-78 Para los que ya me apoyan, no se olviden volver a ponerlo, ya que este código se reinicia cada dos semanas Y de corazón a todos, muchas gracias Quiero tu alma y tus caramelos Es lo que dice este espeluznante Tratamundos, que repito, se llama Willow Bueno, como habilidades tiene estruendo sísmico, osito y cambio de fase El beneficio que tiene se llama carcajada macabra y aumenta el daño de habilidad hasta un 37.5% según el porcentaje de vida restante Si lo llevamos como comandante, además de aumentar ese 37.5% Vamos a hacer que las eliminaciones con habilidades y muchos ojos Es únicamente las eliminaciones con las habilidades Tienen un 55% de probabilidad de conjurar un fantasma Este fantasma ataca a un enemigo cercano e inflige 62 de daño energético base en un radio de media casilla Vale, bueno, aquí pueden ver las estadísticas ya a nivel 50, poder 131, ten vida, tasa, escudo, todo, 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 vale Bueno, que les puedo decir de esta chica Ya que vamos a estar tratando de incrementar el daño de habilidades Un tip primero muy importante es dentro de nuestro equipo de sobrevivientes en los escuadrones Deberíamos en la medida de lo posible lograr que 3 de nuestros sobrevivientes tengan bonificación de daño de habilidad Esto le vendría demasiado bien a esta tortamundos ya que vamos a estar utilizando, repito, mucho las habilidades Entonces vamos a tratar de poner muchos, muchas veces En la medida de lo posible tener 3 en cada escuadrón 3 sobrevivientes que potencien las habilidades Para con eso poder conseguir lo que vendría siendo una bonificación del 5% de daño de habilidad Vale, en mi caso creo que yo logré conseguir 1, 2, 3, 4, 5 Ok, 5 escuadrones lo que me daría un 25% más de daño de habilidades Eso ya es un 25%, muy 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 bueno para, en específico para esta forastero Bueno, vamos a ver cómo se comporta en el campo de batalla Y una vez que veamos cómo podríamos manejarla óptimamente Vamos a regresar aquí para dar las notas finales de esta tortamundos o forastero que se llama Willow Muy bien, antes de empezar déjenme decirles que si no queremos el estilo de cabeza de muñeca Podemos cambiarlo fácilmente yéndonos a las opciones Y ponerle aquí donde dice mostrar accesorios de la cabeza Le ponemos que no y cambiamos otra vez a la cabeza de espectro Que normalmente tenía esta tortamundos, vale Vamos a rescatar aquí a este sobreviviente Vamos a empezar a utilizar nuestras habilidades para ver más o menos cómo se comporta Recuerden que tenemos el estrendo sísmico y pues vale, funciona bien el estrendo sísmico No es de mis favoritos pero pues ahí funciona más o menos Vamos a hacer este campamento también Y bueno, vamos a buscar que nos bajen un poquito de vida Que es lo que nos va a hacer que tengamos más daño de habilidades O sea, dejar ahí ya las habilidades que hagan su trabajo Aunque ahorita pues no están potenciadas porque tenemos toda la vida Vamos a ver que nos pegue este blaster Que nos baje el escudo y luego nos vaya bajando un poquito de vida Vamos a ponernos aquí con las abejitas Y pues bueno, ya tenemos ahí un poquito menos de vida Vamos a ver ahora sí Las habilidades y recordemos que adicionalmente al aumento de daño de habilidad Tenemos otra habilidad que le llamamos como comandante Que es esos fantasmitas espectrales Que van apareciendo cada vez que las habilidades Y solo es con habilidades van eliminando cascaritas Esa bola espectral porque no es un fantasma Bueno, yo no le veo forma de fantasma por ningún lado Tiene un dañito respetable Pero pues no aparece con el eliminar con armas Solamente con eliminaciones con habilidades Bueno, vamos a hacer otro campamento Así tratando de hacer el máximo daño con habilidades Y todo eso Vamos a poner primeramente nuestro osito Para que vaya matando cascaritas Y que vayan teniendo los fantasmillos por ahí también Ok Vean que ahorita que pasemos ya al otro tema En cuestión a los héroes de apoyo que vamos a llevar Fíjense que cada vez que utilizo una habilidad Recupero escudo A ver si se logra ver por aquí Ya casi no tengo escudo ahí Ahí estoy con un poquito de escudo Ahí, ¿se fijan? Uso la habilidad y recupero un poquito de escudo Es poco realmente Y... Pero bueno, de eso a nada Pues ahí estamos recuperando un poquito más Para abajo Déjenme... Ponte escalera Ahí está, perfecto Subimos nuevamente por acá Ahí ya no tenemos nada de escudo Usamos la habilidad y vean que subimos más de la mitad de escudo Pero igual Ya cuando los cascaritas son de nivel alto Como en este caso que son de nivel 100 Eh... Vaya Un balacito que nos ven por ahí Y estamos fritos Total y completamente Ahí pusimos trocitos Y... Vamos a ver Ahí miren Tecker Uff Y ya Hasta ahí llegó la... Trotamundos Esto Ahí morimos Aunque nuestro sitio sigue haciendo por ahí dañito Y en teoría debería ser la cantidad máxima de daño Porque obviamente no tenemos nada de vida Pues ahí queda venido Bueno, vamos a regresar entonces Para ver el equipo de... El equipo de apoyo Bien Pues bueno Obviamente De comandante Tendríamos que poner a... Willow De beneficio de equipo Yo les recomiendo que pongan Esta que se llama Fuente de biotecnología Por cada héroe de 3 estrellas o más Recuperamos una cantidad de escudo Igual al 0.25% de energía perdida En este caso Yo tengo ya a 5 Lo que me hace recuperar Un 1.25% de escudo De... Cada vez que utilizamos las habilidades Y obviamente vamos a tener que estar utilizando Mucho las habilidades Para poder sacarle jugo A esta... A esta forastero ¿Vale? Yo... Vaya Considero que sería Un absurdo No utilizar las habilidades Porque en eso se enfoca Esta trotamundos o forastero De equipo de apoyo Para darle un poquito más de fuerza A esas habilidades Que en este caso Willow tiene Repito Estruendo sísmico Osito y cambio de fase Vamos a poner A este oso ejecutor Con el cual vamos a Aumentar la duración De osito En 4 segundos ¿Vale? Este no nos potencia El osito Más que Este muchísimo más tiempo Ahí en En el campo de batalla Para el osito También vamos a poner A esta queen pionera Que aumenta el daño De osito Un 30% Excelente Y recordemos que en mi caso Ya tengo un 25% más Con lo cual Haríamos un 55% más de daño Sin tomar en cuenta Lo que le va a subir De daño La propia Willow En el caso A la Al estruendo sísmico Con este Sureño Vanguardia Vamos a disminuir El tiempo de reutilización Un 27% Adicionalmente a eso Podríamos usar A este Anthony Lana de acero El cual Deja Una zona latente Con un radio De media casilla Al final de su alcance Que inflige 56 de daño Energético Base Durante 4 segundos Y hace rebotar A los descerebrados En su interior ¿Ok? Por último Vamos a poner A este Sureño Armiguero Con el cual Cambio de fase Aumenta el daño De la pistola Y el subfusil Un 35% Durante 4 segundos Ok Ahora Como lo pudimos Ver ahí En el Gameplay Yo creo Que lo más Difícil Al momento De llevar A esta A esta Tortamundos En el campo De batalla Es que Si queremos Realmente Sacarle provecho A ese Daño de habilidad Aumentado Tenemos que tener Muy poquita vida ¿Ok? Para poder hacer Que haga Más daño Las habilidades Por tal razón Quedamos muy expuestos Quedamos muy vendidos Al momento De estar tratando De tener poca vida Y que Obviamente Hacer más daño Con las habilidades Quedamos muy vendidos Porque tenemos Muy poquita vida Con este Sureño hormiguero Vamos a estar recuperando Como pueden ver Perdón Con el beneficio De equipo Perdón Vamos a estar recuperando Escudo Con la energía Que estamos Gastando Por lo cual Este Sureño hormiguero Viene perfecto Adicional A que Vamos a incrementar El daño De las pistolas Y sus fusiles También Vamos a tener Que estarlo usando Constantemente ¿Para qué? Para que Toda la energía Que gastemos Al estar utilizando Esta habilidad O el cambio De fase Vayamos recuperando Un poquito de escudo Y que no nos eliminen Tan fácilmente Aún así En mi punto de vista Queda demasiado Vendida Por decirlo así Esta Trotamundos Ya Como Como final Sinceramente La skin De esta Trotamundos Yo creo que es Una de las mejores Del juego Está súper genial Ya vimos por ahí También Como le podemos Cambiar Lo que vendría siendo Para que quede Como si fuera Un espectro O ponerla Como si fuera Una muñeca Diabólica Digámoslo así Vaya En cuestión estética Está genial No le pongo Ningún pero Pero En cuestión A la Vaya Al beneficio Que trae Híjole Yo creo que Hubiera quedado Mejor con cualquier Otro O mínimo Que nos hubieran Puesto también Como habilidad Aquí No sé La torre de descargas Para poder Hacer más Daño con habilidades O sea Que tuviera Tres habilidades De daño Ya que cambio De fase Pues no hace daño Entonces Si se especializa En hacer más daño Con las habilidades Pues hubieran Puesto Perdido Tres habilidades Que hacen daño Yo creo que Por ahí Eso les Falló un poquito A los desarrolladores Pero bueno Hay lo que hay Así es que Yo creo que Estos cinco héroes De apoyo Son los que mejor Les conviene Ahora En la cuestión De artefactos Yo creo que Sí o sí Tendríamos que llevar Un estandarte Como pueden ver Vamos a estar Muriendo Muchísimas veces Porque tenemos Que estar Al límite De vida Entonces Por error Por accidente Por lo que Ustedes gusten Y quieran Vamos a estar Muriendo mucho 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 Dentro de las partidas Y un estandarte Puesto justo En donde nosotros Estamos peleando Nos viene muy Muy bien Ok Ahora Artefactos Podemos también Poner la torreta Aera estacionaria Yo creo que Lo menos conveniente Aquí Ya saben Que por ejemplo A mí siempre me gusta Llevar Lo que vendría siendo La descarga De adrenalina Pero si lo que Vamos a estar buscando Es tener la menor Cantidad de vida Posible Vaya Estamos ahí Como que Contradiciéndonos Por esa razón Tampoco dentro Del equipo de apoyo Recomiendo que pongan Por ejemplo Al soldadito Experto en supervivencia Porque vamos a estar Recuperando vida Y no queremos Recuperar vida Queremos estar En el límite de vida Lo más posible Para poder sacarle El jugo Necesario A Willow Es una Trotamundos Que si bien Viene bien Con las habilidades Y todo eso Va a estar muriendo Muy constantemente Y vaya Yo creo por ahí Que esa es Su mayor debilidad No la considero Una Trotamundos Top como tal Igual a lo mejor Como Como apoyo Para algunos Para algunos Otros héroes Tal vez pudiera funcionar Sería cuestión De seguirlo checando Pero como héroe principal No la veo Muy recomendada El día De ayer Cuando salió Cuando terminé Ya las misiones Y pude Lograr desbloquearla Estuve jugando Muchas partidas Con esta chica Y queda Repito Queda muy vendida A pesar de que Vaya Tenemos ahí La fuente De biotecnología Para estar recuperando escudos Tenemos que ser Demasiado cuidadosos Para no morir Y vaya El hecho de morir Pues tenemos ahí Varios segundos En lo que Se acaba El tiempo De reaparecer En lo que reaparece Y si por ahí Se nos olvidó Poner el estandarte Pues ahí quedamos Muy lejos De la zona de pelea No sé Le veo muchos puntos Negativos Muchos puntos ciegos A esta Trotamundos Por la cual En mi punto de vista Pues no No llega a ser una top No es una mala Mala Trotamundos Sobre todo Si vas empezando En el juego Pues es una Muy buena Heroína Para estar utilizando Como principal Pero si ya llevas Tiempo jugando En el juego Obviamente Hay muchísimos Otros Trotamundos Que vienen Mejor Y que hacen Muchísimo más daño Y vaya Muchas cosas mejores Que esta chica ¿Vale? Y repito Pues En cuestión A Al estilo A la imagen Yo creo Que Podría llegar A ser la mejor Hasta ahorita Que tiene el juego Está súper genial Esta mochilita Que pusieron aquí atrás Wow Está súper genial También Está muy buena ¿Vale? Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Pero sobre todo Espero que les haya sido De mucha utilidad Como siempre Ya saben Que eso es lo que yo Trato de buscar Dentro de estas guías Que les sean de utilidad Que puedan verla Héroes o armas Ya maximizados Ya De la manera Que más daño Van a lograr hacer Y bueno Desafortunadamente Con esta chica Pues nos quedó A deber un poquito En cuestión A daño Y en cuestión A habilidades Y en cuestión A todo lo demás ¿Vale? Cuídense mucho chicos Y nos vemos En el siguiente video Chao Si te gustó este video No olvides darle pulgar arriba Suscríbete Y activa la campanita Para que te enteres Cada vez que subo Un nuevo video al canal Y mientras esto pasa Aquí te dejo Otros videos Que estoy seguro Que te van a ser De utilidad Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Gracias.